El COEN entra en los colegios con la campaña de salud oral infantil. Por eso nos hemos venido para descubrir qué saben los niños sobre la salud bucodental. ¿Cuál es el cepillado más importante del día? El cepillado más importante es el de la noche. ¿Sabes lo que son las caries? Pues unos bichos que son malos, que te ponen malito. Es un agujero que los bichos, como tienes los dientes sucios, pues ellos van a buscarlo y un buen rato hacen un agujero y eso se llama caries. Hoy os voy a enseñar cómo es una visita al dentista. Abre la boca por favor. Le miro con el espejo los dientes. Después con la turbina le voy a quitar las caries. Ya que tienes la boca curada, tienes que lavarte los dientes. Una por la mañana, una por la comida y una por la cena. ¿Qué se necesita para cepillarse los dientes? Para lavarse los dientes necesitamos un cepillo de dientes, una pasta de dientes y un vaso de agua. ¿Y cómo hay que cepillarse los dientes? Los dientes se lavan por fuera y por dentro, por dentro, arriba y abajo. ¿Qué es lo que menos te gusta de ir al dentista? Que me digan que me pongo en un aparato. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Yo de mayor quiero ser dentista. Y os voy a contar cómo viste un dentista. Se pone una bata. Después se pone en el gorro. Gracias a mi dentista tengo la boca sangre. ¿Qué opináis sobre la iniciativa del COEM? Las actividades que han llevado a cabo han sido muy enriquecedoras y muy lúdicas. Los niños están en una edad en la que disfrutan todo lo relacionado con el ratoncito Pérez, con la salud bucal. Todo les emociona, les parece divertido. Me parece una iniciativa perfecta y estupenda para que los niños y niñas de esta edad tomen conciencia de la importancia del cuidado de sus dientes y de lo importante que es la higiene dental. Nos gustaría que esta iniciativa siga trabajándose a lo largo de los años en este colegio para que cada vez más niños tengan conciencia de la importancia del cuidado oral y de la higiene. Desde el COEM damos máxima importancia a la educación y a la promoción de la salud bucodental de los más pequeños. Queremos madrileños, adultos y mayores sanos y felices y esta será nuestra aportación de futuro. Queremos agradecer a los colegios, a los profesores y a los niños que de una forma tan entusiasta han participado en esta campaña. Estamos seguros que tendrán una salud bucodental mucho mejor en el futuro. Gracias por ver el video.